P por V igual a N por R por T Bueno, de estas fórmulas se puede sacar otra, ¿vale? Que sirve para calcular la densidad, me explico Tú sabes que el número de moles es la masa partido del peso molecular, ¿vale? Yo puedo pasar el peso molecular aquí multiplicando Y puedo pasar volumen dividiendo Masa partido de volumen es densidad ¿Vale? Pues esa es la otra fórmula Esta fórmula te permite calcular la densidad de un gas Sabiendo el peso molecular y las condiciones en las que está de presión y temperatura ¿Vale? Pero volumen no influye Entonces si yo te digo Yo que sé Calcula Te lo dan Normalmente te lo dan al revés Calcula la densidad Del agua Uy, que curioso esto A ver si da A Una atmósfera Y cero grados centígrados Sería que sea un gramo por centímetro cúbico, ¿no? Pues lo sé Peso molecular es 18 O sea, la densidad sería 18 Partido 0,082 por 273 Y da 0,082 por 273 Pues no sé de dónde sale esto Están tangando la densidad del agua Es un gramo por centímetro cúbico No 0,8 Eso tiene que ver con la constante esta Está en otra unidad Vamos a dejarlo Corre No, no, ya está Está bien Porque está en forma gaseosa La densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico En forma líquida ¿Vale? Y lo más común que te pongan de esta fórmula es Pues La densidad de un gas Este 3 gramos litro A 2 atmósferas Y 30 gramos centígrados Calcula su peso molecular A ver si no me pasa con los datos 37 Bueno, no está mal ¿Vale? 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 ¿Vale?